entonces vamos a decir nuestro once ideal del mundial y ustedes nos dicen qué les parece los futbolistas que escogimos en el once ideal vámonos a la pantalla les voy a mostrar nuestro once ideal y voy a justificar por qué están allí vámonos a ir a la pantalla nuestra formación es 1433 que es la formación que se usa que es digamos la más común que se usó en el mundial obviamente ya sabemos que una cosa es el parado cuando defiendes y otra cosa es el parado cuando atacas entonces en la portería el mejor portero del mundial sin ninguna duda simplemente por las atajadas en los penales simplemente porque contra australia estuvieron a punto de empatarles argentina hizo un paradón estamos hablando que tuvo unas actuaciones excelsas en este mundial el mejor arquero del mundial una cosa aquí la gente tiene que diferenciar que una cosa es la cara que dio como persona el divo martínez como se portó los alemanes y otra cosa es lo que tiene que uno evaluar dentro de la cancha a mí muchas veces me decían porque tú y los maradona si se droga a ver métete tu cocaína y juega como él cuando me decían eso no es que era un esto que era haz lo que hacía él yo evaluó maradona yo traté de no ser como maradona fuera de la cancha pero yo trataba de los valores que ponía maradona en la cancha imponerlos en la cancha porque a mí me importa el futbolista a mí lo que es afuera eso no importa estamos hablando lo que lo que es en el rendimiento dentro de la cancha y digo martínez yo creo que por mucho fue el mejor portero del mundial la central guardiol a pesar de la exhibida que le dio messi en el partido contra croacia creo que fue o sea realmente dio un de una cátedra lateral por la izquierda de pero perdón central por la izquierda vamos a poner a otamendi porque lo coloca otamendi porque en realidad el que era líder en la defensa argentina era otamendi él fue líder de la defensa él era el que acomodaba la defensa entonces guardiol sale un poquito más y otamendi se queda resguardando acá por ejemplo en argentina era el otro central el que salía más aquí se nos va a quedar como hombre seguro también y guardiol es el que sale los dos laterales uno francés teo hernández jugó un mundial impresionante creo que ya le faltó un poco la final pero pues estaban reventados también los futbolistas pero partido a partido creo que teo hernández demostró ser el mejor lateral izquierdo del mundial por el lado derecho creo que hakim y es el que más rindió y estamos hablando que se quedó en semifinales entonces la gran mayoría de futbolistas que estaban pues son futbolistas que pasaron las semifinales no colocamos a neymar por ejemplo porque no jugó todos los partidos no terminó pasando creo que creo que quedan escalonito abajo escaloncito abajo de de los que están arriba si hubiera pasado por ejemplo mínimo a semifinales o más partidos creo que por ejemplo también casemiro chumeni también pero sinceramente ya evaluando la media de contención la manera en que quitaba pelotas y salía jugando am rabat el jugador de marruecos precioso o sea porque no solamente quitaba quitaba y todavía acarreaba la pelota y soltaba con mucha idea ahorita lo están persiguiendo los clubes de europa realmente fue un portento de contención enzo fernández lo pongo del lado derecho en varios partidos enzo fernández jugó como cinco en otro partido por ejemplo contra méxico jugó más adelante jugó más como interior entonces se estuvieron compartiendo mucho para no para proteger la media cancha él él y mccallister por ejemplo para estar copando ahí la la media cancha entonces ahí yo lo coloco como interior por derecha luka modric vi vi sus partidos también creo que estuvo en un gran nivel estuvo ayudando mucho defensivamente y también proyectándose entonces necesitamos que tenga equilibrio y que haya futbolistas con mucho con mucho toque con buena salida de pelota que generen fútbol y creo que modric y enzo fernández lo hicieron muy bien tengo tres atacantes en mi once ideal mi atacante por derecha digamos entre extremo para meter también para meter goles es kilian mbappé como flecha por la banda derecha a perfil cambiado mi media punta ahí lo pongo más retrasado a messi que es como jugó en el mundial mi media punta que va a votarse para generarle fútbol a julián alvarez y darles pases a julión a julián alvarez y a mbappé es lionel messi y por qué julián alvarez algunos podrán decir por qué julián alvarez yo creo que julián alvarez estuvo haciendo mucho sacrificio metió también goles en momentos importantes metió goles a pesar de ser muy joven creo que aparte de eso julián alvarez es alguien que abre espacios para sus compañeros otro que estaba en que yo lo estaba pensando para incluirlo en este once ideal del mundial era el jugador de hurricane el jugador inglés creo que un gran mundial pero digamos messi en este si hacemos este once muchas veces hurricane se votaba como 10 para que entraran los extremos se votaba hay que recordar que no jugaron los judicialistas que podían hacer esas funciones de 10 en determinados momentos de volante ofensivo no jugaron ni mo ni jugó ya grillish el que estuvo haciendo la función esa fue hurricane también metió gol de penal también pero estuvo jugando bien creo que esos menciones especiales para para neymar para él creo que son unas menciones especiales casemiro también mención especial chomini casemiro si hubiera pasado a brasil la verdad casemiro lo venía haciendo muy bien mi cinco mi cinco preferido viendo para porque yo vi todos los partidos prácticamente mi cinco preferido era era él pero al no pasar brasil creo que pierde un poco de más puntos amrabat partidazo y ese vendría siendo mi once del mundial déjenos ustedes en los comentarios quién creen que no está que no está justificado estamos hablando que del campeón del mundo hay uno dos tres cuatro cinco futbolistas del campeón del mundo si a ver uno dos tres cuatro cinco futbolistas del finalista de francia hay dos jugadores de Hernández y Mbappé de semifinalista de croacia modric amrabat del otro semifinalista marruecos guardiol son dos croatas los que hay y pues este vendría siendo dos dos de marruecos dos de croacia dos de francia cinco de cinco de argentina ahí está ahí nos dicen nos dejen déjenos ahí en las opiniones qué les parece nuestro once ideal a quién podrían y sin olvidar sin olvidar creo que como dt del mundial lionel escaloni sinceramente hay que darle honor a quien honor merece es un entrenador porque pongo a leonel escaloni porque cuando uno revisa por ejemplo la serie de no la he visto pero me la me la platicaron de muy buena fuente leonel escaloni tiene la idea que que me gusta a mí la idea que yo creo que tiene que tener cualquier entrenador que tú hagas creer al futbolista que el futbolista no se crea un cono que hace tu sistema por ejemplo los entrenadores van gal una y emery esos entrenadores los futbolistas son hoy para ellos es más importante el sistema que el futbolista y escaloni es alguien que que por ejemplo en la final de la copa américa a di maría le dijo no me importa cómo esté si está reventado si está lesionado tú vas a jugar y la vas a romper en en esta copa en la final contra brasil es alguien que se mete en la mente del futbolista y que no es únicamente el sistema y su sistema funciona también no solamente motivación pero ese es el extra que yo necesito de un entrenador tengo este este equipo ideal leonel escaloni es el que me desapareció saludos amantes del fútbol llanero del juego bonito les dejamos estos vídeos recomendados si les gustó este vídeo de me gusta comenten y compartan para que lleguemos a más personas suscríbanse dando clic en el logo tenemos tutoriales hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol nos vemos gracias por ver este vídeo